Hablábamos el 12 de octubre de pasado, se cumplieron 130 años de la inauguración del Palacio de López, edificio emblemático realmente de nuestro centro histórico, también testigo de muchos hechos históricos, y estamos viendo que hay refacciones de vuelta en el Palacio. Claro, que ya se vienen realizando desde el año 2020. Diversas, en realidad son tareas de mantenimiento y conservación más que nada, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Queremos también abordar esto con el arquitecto José María Calvo, a quien ya lo tenemos en línea para conversar un poquito. Arquitecto, antes que nada, ¿cómo le va? Buenas tardes, noches. Buenas noches, Fernanda, buenas noches, Diego, y bueno, un gusto atenderles. Estoy todavía por acá, por la obra. Hoy hubo bastante trabajo. ¿Estoy en el Palacio, eh? Estoy en el Palacio, estoy en mi oficina acá, al costo del Palacio. Largo trabajo, eh. ¿Ustedes tienen, arquitecto, una oficina ya dentro del Palacio de Gobierno? No dentro, porque es sitio de obra, pero tenemos toda la infraestructura, ¿verdad?, de apoyo con todos los contenedores. Hay que tener en cuenta que acá estamos trabajando varias disciplinas, el trabajo en patrimonio es interdisciplinar. El llamado en sí obligó a ciertos requisitos a la empresa constructora a que tenían que cumplirlo. Y bueno, tenemos los especialistas y todo el equipo técnico, un área técnica en donde trabajamos en la documentación, principalmente en la organización de la obra. Arquitecto, ¿es cierto que esto se va a terminar para abril o la obra tendría algún tipo de retraso? No, en cuanto a lo que yo puedo hablar, que es lo técnico, propiamente dicho, en la restauración, estamos cumpliendo y se está cumpliendo la curva y lo planificado en el cronograma inicial con respecto al contrato que finaliza el 3 de mayo y estamos bastante seguros, al menos por el momento de que concluimos en tiempo y forma. Arquitecto, ¿el Palacio de una obra concluida o le falta alguna ala, le falta alguna entrada en los planos de lo original de la obra, digamos? Bueno, en cuanto a la originalidad de la obra, no tenemos documentación. Todo seguramente fue expoliado después de la invasión de las tropas brasileras, en la ocupación de la ciudad de Asunción, las tropas brasileras. Documentos originales, no contamos, sí, algunas referencias en archivos, etc., pero referencias textuales. Con las prospecciones y con los estudios que se pudieron estar conllevando, ya sea en la restauración del 2013 como lo que estamos encontrando ahora, sí podemos entender que el edificio estuvo debidamente terminado. ¿Por qué? Porque llegamos a encontrar todas las pinturas murales y tenemos pinturas murales, ¿verdad?, que denotan que son anteriores de la ocupación brasilera y que nos permite entender que ya en esa etapa de terminación el edificio estaba absolutamente listo como para comenzar a ser utilizado como residencia, cosa que nunca fue, nunca llegó a ser residencia. Y tenemos que entender también que después de la ocupación brasilera, de todos los daños que causó esa situación histórica en nuestra ciudad, el edificio fue bastante dañado y la gran restauración para que sea edificio, palacio, gobierno, que se dio para el 1892, en donde se convirtió en sede del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, del gobierno de Paraguay. ¿Es cierto que tiene dos frentes el palacio? Algunos decían, no, las fachadas reales da a la bahía, otros decían, no, es la de Paraguay independiente. ¿Es cierto que tiene dos frentes? ¿Y qué otras particularidades tiene el edificio? Porque hay tantos mitos, tantas historias sobre el palacio que, bueno, hasta podríamos decir que enriquece un poco el entorno de este edificio. Bueno, tenemos que imaginarnos, Diego, que Asunción era una ciudad con una escala mínima, con escala de casitas, de ranchos, con lo cual este necloasicismo puro que fue traído en el gobierno de los López, con Carlos Antonio López, hubo ya una intención, pero todavía se seguían utilizando tipologías más tradicionales del momento colonial y Rodríguez Francia, que no evolucionó mucho nuestra arquitectura, pero con Carlos Antonio López ya hubo una aproximación a ello y después con Francisco Solano, obviamente hubo ese neoclasicismo absoluto que obviamente la escala en la ciudad, imagínense un edificio de estas características en una ciudad en donde las construcciones eran como la Casa Viola para tener una referencia que es una arquitectura precolonial, con lo cual obviamente era un hito más allá de ser creado como residencia, la que iba a ser la residencia para la familia del maescal Francisco Solano López. En cuanto a las fachadas, bueno, podemos llegar a analizar mucho en los aspectos tipológicos, estilísticos, en los aspectos también simbólicos que contiene el edificio en una arquitectura neoclasicista tan pura, ¿verdad? Y sí entendemos que ese patio de honor es el que da a la fachada frontal hacia la ciudad, pero por supuesto con esa apertura hacia el río porque tenemos que entender que también la llegada en su momento era por el río, ¿verdad? Pero esa escalera que hoy observamos en la fachada litoral no es una escalera que teníamos o con la que contaba el edificio en su momento. O sea, hay diferentes hallazgos que nos demuestran que esas hipótesis que se fueron tallando en torno a cuál es la fachada del edificio, ¿verdad? Nos permite dilucidar más y bueno, particularmente siempre voy a defender por la característica tipológica, estilística, la planta, el patio de honor, el acceso y como le digo siempre a mis alumnos cuando me preguntan hacia dónde apunta la escalera principal de una vivienda, apunta hacia el acceso, entonces ahí entendemos que funcionalmente también responde a que la fachada hacia la ciudad era la principal. Arquitecto, ¿cuántas veces se restauró el Palacio de López desde su creación? Bueno, la gran primera restauración se dio en la década de los 90 para después de la guerra, ¿vale?, en donde después de años de abandono y tenemos hallazgos de pinturas y grafitis hechos a lápiz por aquellos habitantes que ocuparon el Palacio durante ese abandono, ¿verdad?, fue en la década de 1890, particularmente para el 1892, que ayer cumplimos 130 años justamente de eso. Después no hay muchas documentaciones, hay muchas intervenciones, el Palacio ha sufrido un sinnúmero de intervenciones, muchas de ellas inadecuadas, ¿verdad?, lo cual ha producido gran parte de los daños que pudimos documentar y a los que tuvimos que resolver en esta restauración, pero podemos hablar de restauraciones con ese sustento también documental a la del año 2011, que fue esa primera partida con la torre del Palacio Gobierno, la del año 2013, que se ocupó del ala este, aunque no tuvo un alcance tan importante como estamos teniendo ahora en el ala oeste, en la parte estructural principalmente hablando, ¿verdad?, y hoy esa deuda que teníamos pendiente del ala oeste, ¿verdad?, que como dijiste, bueno, hace dos años estamos, la consolidación estructural ya está totalmente finalizada y en este momento nos estamos abocando a restaurar los elementos que constituyen propiamente el edificio. Quiere decir que en ocasiones anteriores, con esas pequeñas intervenciones, hubo inversión de dinero del Estado para que se restaure, pero se hizo un mal trabajo en algunas de ellas. Pequeñas y muy grandes intervenciones, que no son restauración, sino adecuación al uso, a las necesidades funcionales que se deseaban cubrir en el edificio. Un ejemplo, por ejemplo, el Salón Libertad, que es la planta alta del ala oeste, todos conocerán, el Salón Libertad realmente eran dependencias, eran habitaciones, porque era, según entendemos, el análisis funcional del edificio, el ala íntima de lo que iba a ser la residencia, ¿verdad?, las paredes fueron liberadas y el Salón Libertad fue creado en el gobierno del general Rodríguez para tener un espacio protocolar de uso para la llegada a los reyes de España. O sea, y así todas las adecuaciones en cuanto al uso administrativo, en cuanto a las oficinas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, ¿verdad?, y todos los cambios funcionales. Los baños también son nuevos, ¿verdad? ¿Perdón? Los baños también son nuevos, tengo entendido, los baños. Sí, claro, y que se responde a las necesidades, ¿verdad?, de adecuar el edificio a las nuevas condiciones. Hubo muchas intervenciones de aire acondicionados, algunas no muy correctas, divisiones, liberaciones de muros portantes, todo una serie de intervenciones no muy fortuitas para el edificio, no muy valorables y que menoscabaron mucho, pero bueno, que ahora al menos en el ala oeste hemos consolidado estructuralmente, hemos liberado todos aquellos agregados que menoscababan los valores y estamos recuperando esos valores del edificio en todo este sector. Y con respecto a lo que se suele comentar, que hay túneles, escondites, que hay pasadizos secretos, ¿qué hay de eso, arquitecto? ¿Qué hay de esa parte? Bueno, hay muchos mitos también y el edificio nos permite pensar y fabular muchísimo. No sé si se acuerdan que hace unos meses también hubo una publicación, apareció un túnel y bueno, se está trabajando encima del subsuelo y obviamente si levantamos el piso aparece el subsuelo, pero era un subsuelo absolutamente conocido, una oficina de una decanía militar con lo cual fue más que nada pues esa fabulación a partir de los mitos. Yo creo que está bastante estudiado ya y creo que estos dos años de trabajo nos ha permitido profundizar aún mucho más en encontrar la respuesta y datos que nos sorprenden porque hay muchas cuestiones que no voy a negar que nos sorprenden, verdad, pero que nos aportan datos sobre todas estas situaciones. No hemos encontrado ningún túnel secreto, ninguna bóveda secreta, sí hemos encontrado pinturas murales que sí nos llaman la atención por estar en un espacio de servicio. Al inicio la obra fue esto o pinturas murales bajo las capas de pinturas que año tras año se fueron superponiendo. Grafitis, hemos encontrado una secuencia que está vinculada al graffiti que se encontró en el 2013, algunos esquemas de escudos que seguramente iban a ser trabajados en pintura mural cuando el palacio fue abierto como palacio gobierno, o sea, muchos hallazgos estructurales, constructivos, la riqueza y la factura maravillosa con la cual fue pensado y construido este edificio es muy significativo y bueno, todos esos datos, como siempre decimos, son tan importantes restaurarlos en la materialidad como documentarlos y felizmente, bueno, después de esta restauración va a haber un acervo documental bastante importante de todas estas cuestiones. Arquitecto, otras cosas, otra de las cosas que particularmente siempre le ponemos el ojo, ¿cuánta es la inversión? ¿Cuánto dinero está desembolsando el gobierno en esta obra en particular? ¿Esto aumentó después de aquella ocasión en que una tormenta dañó los pináculos? Bueno, perfecto, yo te hablo en relación a lo que es el contrato y los datos que están en contrataciones públicas, porque la parte económica y financiera la escucho, pero son otros técnicos los que la llevan. El llamado es un contrato 38 mil y tantos millones, no te puedo confirmar ahora, están en contrataciones públicas esos datos. Los trabajos que se conllevaron para la restauración de la torre después de la tormenta del 30 de diciembre del año pasado fueron totalmente cubiertos por la aseguradora. Tenemos que entender que nosotros como obra estamos obligados a trabajar con los seguros pertinentes, la convocante del Ministerio de Obras Públicas lo exige, y bueno, entiendo que la aseguradora se hizo cargo de esos rubros. Sí puedo explicar de que ninguno de esos rubros va a ir incluidos en lo que sea el contrato, en alguna certificación o algún convenio modificatorio, todo está incluido dentro de las garantías del seguro. ¿Arquitectos, este trabajo lo hacen mayormente, no digo la nacionalidad de los trabajadores, pero en general son empresas paraguayas, el trabajo paraguayo que se está haciendo de restauración? Sí, desde hace años, desde el Bicentenario, la restauración y la conservación de edificios ha pasado de ser algo que se hablaba en pequeños grupos, ¿verdad?, a ser algo manejado técnicamente y una necesidad y muchas veces ganas de nuestra ciudadanía. La apropiación del patrimonio se va dando poco a poco, tarde llegamos, creo que la formación en salida de patrimonio por parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte desde el año 96, desde el cambio de plan fue muy importante, salimos a estudiar después los arquitectos egresados de la nacional a estudiar afuera, empezamos a formarnos, a trabajar técnicamente en eso y ya desde el 2011, que fue el gran apogeo de querer conservar y restaurar nuestro patrimonio, bueno, se va conllevando las experiencias en cuanto a trabajos, hay empresas paraguayas que ya tienen la experiencia, hay mano de obra, que es lo más importante que tenemos que tener, también esa gente que ya se aproxima a tocar el patrimonio de una manera técnica y ética como corresponde, y bueno, los especialistas que nos hemos formado afuera, también acá en el Paraguay, etcétera, etcétera, que podemos responder felizmente ya a conservar y restaurar nuestro patrimonio con profesionales paraguayos y empresas paraguayas. Por supuesto, Diego, que en caso de que sea necesario, sí acudimos a especialistas de acuerdo al grado de intervención y de valorización del elemento constitutivo, podemos llegar a tener intervenciones extranjeras, porque tenemos áreas como la arqueología y otras muy deficientes todavía en formación aquí en Paraguay, que muchas veces tenemos que recurrir afuera, pero principalmente ya estamos cubriendo los cargos técnicos y mano de obra profesionales paraguayos. ¿El color va a permanecer el que tiene ahora, arquitecto? En cuanto al color, el color que se tiene ahora es el resultado de las estratigrafías conllevadas en el año 2013, posiblemente no hay documentos, con eso hablo posiblemente, haya sido el color que en la restauración del 1890 al 92 se tomó para disimular todas las afectaciones matéricas que tuvimos en el edificio después de los cañonazos de las tropas brasileras. Entonces, es una figura fondo con unos colores térreos, un rosado y un amarillo muy similares a esos tonos que encontramos en la piedra emboscada. Nosotros en el ala oeste recuperamos un revoque tipo París, un revoque visco, las piedras absolutamente liberadas de las capas pictóricas y otros elementos y sí vamos a darle esa pátina, ¿verdad?, con el color que hasta hoy conocemos en el edificio porque tenemos que entender que estamos trabajando en una restauración propiamente dicha en el ala oeste. El ala este, el soporte, el revoque no está en condiciones como para dejarlo a la vista, con lo cual en algún momento cuando se conlleve esa intervención, sí dejamos prescrito en las recomendaciones técnicas que se recupere el revoque tipo París, el revoque a la piedra propio de esta arquitectura que realmente da mayor significancia al edificio. Pero se queda con los colores que estamos viendo. Se hubieron bastantes intervenciones en el mantenimiento de los últimos años que afectaron la paleta de color y hoy podemos ver en la torre, Diego, que tenemos los tonos con los cuales vamos a dar terminación al palacio, tanto tonos en el rosado y en el amarillo como en la protección con siloxanos que va a tener el edificio. Bueno, arquitecto, muy interesante lo que nos estás contando sobre este patrimonio. Me quedo, entre otras cosas, con la idea de lo que era el edificio en su momento, con pequeñas casas alrededor, un edificio realmente grande, la característica del palacio entonces, que habrá sido imponente entonces. Pero además teníamos una duda también acá, con respecto al lugar donde está el arquitecto, ¿verdad? No sé si podemos mostrar, arquitecto, ahí el lugar en donde vos te encontraste. Nos decías, ¿no? Es un poco la zona exacta, pero igual para mostrar un poquito desde adentro. Les voy a mostrar, bueno, este es el coworking técnico, ahí salí en mi oficina y bueno, yo tengo desde mi puerta la vista de todo lo que es la zona de obras para el control. Ahora estoy solito nomás acá en la hora, pero bueno, el palacio lo tengo acá, porque si no les mostraba todo el equipo, no sé si se ve, bueno, ahí tenemos el palacio del gobierno. Entonces estoy acá viendo permanentemente, porque bueno, hay que estar, es una obra que exige el acompañamiento permanente y nada, estamos acá observando, tenemos todo el área técnica acá, tenemos todo el área de seguridad ocupacional en otro sector. Ustedes saben que sus compañeros de prensa también fueron trasladados a otra área también con contenedores y eso un poco para que el palacio, porque sigue funcionando, o sea, esta obra no ha parado el funcionamiento del edificio del palacio gobierno. ¿Se puede pensar que se va a poder recorrer con mayor libertad para los ciudadanos o no está previsto eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay intereses de exponer no solamente el edificio, su historia y su contenido a la ciudadanía, según las últimas conversaciones que se ha mantenido, con eso también se va a salvar una situación que es una problemática que ha tenido el edificio, que es la sobrecarga de uso, la sobrecarga de funciones. Este edificio no fue pensado nunca para todas las funciones que se estaban desarrollando y bueno, sería bastante interesante que el edificio, uno de sus valores, es la sede del Poder Ejecutivo, por supuesto, pero que nos permita también entender, conocer, comprender nuestro patrimonio a todos los paraguayos, ya sean los nuevos espacios del subsuelo, que se han recuperado todas esas galerías del servicio o en los espacios que tenemos recuperados en el ala oeste, que bueno, será seguramente también una posibilidad para refuncionalizar este edificio en parte. Gracias por el tiempo, arquitecto. Un abrazo desde acá y esperamos la entrega de la obra para mirar. Muy amable. No hay ningún problema. Todos invitados. Nos vemos. Muchas gracias. Ahí está el arquitecto Calvo, entonces, hablando con nosotros de estas obras que están haciendo, que están refaccionando, que están conservando este importante edificio, que es muy lindo, hay que decir, además. 38 mil millones es el costo que decía el arquitecto y buscando un poquito una de las intervenciones que se daban en el año 2011, costaba 2 millones de dólares, que era una intervención dentro de todo pequeña la que se hacía. Comparando con esta, que es solamente un ala, pero que es grande, digamos. Ahora hay que decir, también con el tema de la avenida Costanera, se ganó muchísimo un poder de ver ese famoso otro lado, la fachada litoral, como se le dice hoy en día, del Palacio, que está ahí, que bueno, ojalá que realmente pueda ser como otros edificios presidenciales, que sea un lugar que se pueda recorrer. Hay mucha gente que nunca entró al Palacio. Que no conocen nada. Solamente la foto, en general los trabajadores de prensa, sí, porque hay una zona establecida. Pero para la ciudadanía en general. Claro, para las personas. Y los periodistas no son personas.